En el momento en que te vi Yo sabía que eras para mí Que el sol brillaba en tu mirar Es como una nube el amor vuelar Para ti, para mí Para ti, para mí Las luces del atardecer Dibujaban tu color de piel Yo juraba mi pena Un pajarito rojo azul cantar Para ti, para mí Para ti, para mí Que sigas el éxito Tienes el test no mismo Te siento yo En mi corazón que se enamoró Con esperanza Pronta tu amor Es que vida mía Es que vida mía Tú me enamoraste Desde que te vi Es que vida mía Es que vida mía Tú me atrapaste Desde que te vi Es que vida mía Es que vida mía Es que vida mía Es que vida mía Tú me atrapaste Desde que te vi En el momento en que te vi Tan bonita como una flor jazmín Tu dulce aroma como el mar Sobre una ola El amor llega Para ti Para ti Para mí Para ti El amor que siento Me hace lento Sobre el suelo me caí No me abierto Con tus besos A tu lado estoy feliz Ya no siento miedo Desde el día En que yo te conocí Yo quiero saberlo Tú sientes Lo que yo siento Por ti Es que vida mía Es que vida mía Tú me enamoraste Desde que te vi Es que vida mía Es que vida mía Tú me atrapaste Desde que te vi Es que vida mía Es que vida mía Tú me enamoraste Desde que te vi Es que vida mía Es que vida mía no me atrapaste desde que te vi Tú sabes bien que te cuidaré Hasta que el sol deje de pulsar Hasta que el sol deje de brillar Hasta que el sol deje de pulsar Mi corazón siempre te ama